A día de hoy, aproximadamente, hasta un 30% de los casos de trastorno del espectro autista, yo soy capaz de identificar alguna alteración genética que explica en mayor o menor medida ese trastorno de desarrollo del cerebro que yo estoy viendo. Yo creo que es un cambio absolutamente sustancial. En pocas patologías, no del cerebro, sino de físicas, hemos visto un salto cuantitativo tan grande en ser capaces de diagnosticar etiológicamente patologías. Entonces, naturalmente, las intervenciones tempranas en niños de corta edad, cuando estoy hablando de corta edad, hablo por general por debajo de los dos años de edad, solo son posibles cuando son trastornos del espectro autista lo suficientemente graves como para manifestarse en esos dos primeros años de vida. Pero los distintos estudios que se han realizado demuestran cómo la eficacia de la misma intervención, de la misma intervención, exactamente aplicando por los mismos profesionales la misma intervención, el que se haga en niños de tres años o en niños de ocho años, reduce la eficacia a mucho menos, mucho menos de la cuarta parte. Estamos hablando del 60 al 15%. Son datos muy significativos. La idea surge de una necesidad identificada por los familiares de las personas que tienen un trastorno del espectro autista y una vez identificada esa necesidad, se busca una posible solución y es una posible solución que encima es relativamente sencilla porque no tiene una mayor complejidad más que coordinar un grupo de profesionales. Y entonces, dicen, ¿la necesidad cuál es? La necesidad es que las personas que tienen un trastorno del espectro autista, de cualquier edad, tienen mucho más difícil el acceso a los servicios sanitarios, a los servicios sanitarios públicos, lo cual es algo que va en contra del sentido común. Precisamente aquellas personas que más lo necesitan, que más lo necesitan porque tienen patologías, en muchos casos crónicas, en muchos casos discapacitantes, en muchos casos que dificultan el acceso al sistema público de salud, tienen que ir a la privada, tienen que ponerle su bolsillo dinero porque el sistema público no da respuesta a los que precisamente más lo necesitan. Pues entonces vamos a hacer algo muy sencillo, es más que adaptarnos nosotros al sistema de sanidad, vamos a adaptar el sistema de sanidad a nuestras necesidades. Vamos a hacer que las personas vean siempre al mismo profesional, que ese profesional sea un experto del autismo y que trabaje con otra serie de profesionales formados también en esta patología y que cuando venga la persona tenga un trato preferencial, no tenga que esperar a la lista de espera, si tenemos que hacer las otras cosas la podamos hacer el mismo día, que todos sepamos de qué estamos hablando, que podamos coordinarnos de forma anticipada, que ese niño, ese adulto con trastorno del espectro autista sepa qué es lo que va a pasar, le ponga nombre y cara a la persona que le va a ver o al procedimiento que se va a hacer y hemos podido comprobar como algo tan sencillo no solo ha resultado satisfactorio para las personas y los usuarios que lo han utilizado, sino como ha sido algo que es costeficiente. Visto, ya no estamos hablando de una experiencia piloto, estamos hablando de un programa que lleva ya muchos, no solo que lleva muchos años de funcionamiento, sino que incluso ha sido exportable al extranjero, que nosotros estamos aquí recibiendo visitas de personas de distintos países de Europa, en Estados Unidos, etc., que están interesados en el programa y que están implementando este programa en otras ciudades de Europa y de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que llega el momento en que hay que dotar de los recursos necesarios para que cuando vayamos a alguien nuevo que tramitea o nos pida una cita, no le demos cita dentro de un año, porque realmente eso es algo que no puede ser. Nos enfrentamos a una comunidad de personas que tienen una serie de necesidades para las cuales no estamos preparados. Y no estamos preparados desde el punto de vista del diagnóstico diferencial y desde el punto de vista de la evolución y el tratamiento. Afortunadamente, desde hace unos años, los que se dedican a la psiquiatría infantil, los que se dedican a la psiquiatría, sí están viendo muchos más casos, por lo tanto, están más familiarizados, pero el gran problema que nos surge ahora es ¿y qué va a pasar? Pues claro, todas estas personas, hace 30, 40, 50 años, recibían la etiqueta estigmatizante, de retraso mental, y ahí estaban, en servicios sociales, bueno, lo que sea, pero muchos de ellos tienen, una enorme cantidad de ellos, tienen comorbilidad psiquiátrica, con otras patologías, y claro, esos van a llegar a psiquiatras de adultos que tienen una formación nula en los trastornos del espectro autista, salvo raras excepciones de personas que se han querido formar por su cuenta de ingresos, con lo cual tenemos por delante de nosotros un enorme reto educativo en la pediatría, en la neuropediatría, en la psiquiatría infantil, y en la psiquiatría de adultos, y en la psicología clínica, en todo lo que tiene que ver con los trastornos del espectro autista, en su diagnóstico, y en su tratamiento posterior. Un ejemplo muy bueno, un ejemplo muy bueno, es el que ha hecho la Federación Autismo Madrid, que ha reunido a una serie de profesionales, ha hablado con las autoridades sanitarias, y a través de los profesionales de las autoridades sanitarias, está impartiendo, está impartiendo cursos para que los profesionales de la salud mental, que quieran conocer sobre el mundo de autismo, se puedan formar, y conocer, pues cuáles son las patologías digestivas más frecuentes, cuáles son las patologías, cualquier porcentaje de los casos tienen electroencefalograma anómalo, y si sufren epilepsia, no sufren epilepsia, y cómo se puede tratar mejor, o peor, o cuáles son las patologías del sueño, o de alimentación, cosas enormemente frecuentes, enormemente frecuentes, que los médicos, muchas veces de primaria, van a tener que tratar en su dispositivo. Y desde la causa estamos haciendo estudios bien de trayectorias de desarrollo cerebral, mediante técnicas de neuroimagen, vemos cómo el cerebro en determinadas formas se desarrolla en su estructura y en su funcionamiento de forma distinta al de otros niños que no tienen trastorno del espectro autista, y estamos haciendo, en colaboración con consorcios internacionales, estudios que yo creo que son terriblemente interesantes desde el punto de vista de identificar alteraciones genéticas que explican, o que aumentan el riesgo de tener trastornos del espectro autista. No estamos lejos de identificar una diana terapéutica que para determinados casos en los que conocemos cuál es la fisiopatología, qué es lo que está estropeado, qué es lo que no funciona bien, porque los tratamientos que tenemos ahora mismo son tratamientos empíricos, como decía previamente, son tratamientos en los cuales damos algo pero sin saber qué es lo que queremos modificar. Ahora tenemos que hacer el proceso inverso. El proceso inverso nos lo da, a través de la investigación, conocer qué es lo que está alterado para identificar una diana específica que actúe en aquello que nosotros queremos modificar. Dentro de la mayoría de nuestras posibilidades y con presupuestos que son ridículos en relación con los americanos, pues hacemos lo que podemos y como muchas veces lo que hay que hacer es ir de la mano del que tiene y hacer una simbiosis de win to win, ¿no? Yo tengo muchos pacientes, yo tengo buenos clínicos, yo tengo acceso a cosas que tú no tienes, tú tienes los fondos, pues vamos a unirnos y trabajar. Y en eso es lo que estamos ahora pues en el servicio de psiquiatría del hospital del Maraño, ¿no? Con personas como Mara Aparellada, que es una de las investigadoras del mayor consorcio genético que hay en autismo a nivel del mundo. Las asociaciones están en una situación única para con su fuerza y sobre todo con su número, con su número, ser capaces de que los que al final toman la decisión de tengo un dinero X y cómo invierto de la mejor forma posible este dinero para dar respuesta a las necesidades de la población, lo hagan escuchando a esas personas que se hacen oír. Y esa importancia que tiene, por ejemplo, Autism Speaks en Estados Unidos es algo que necesitamos aquí. No podemos permitirnos que pase lo que ha estado pasando durante tantos años y es que familia tras familia vengan diciendo que han estado dando palos de ciego, yendo a un especialista y a otro, y llevando a su hijo a la privada y gastando dinero y haciendo pruebas para que después de X años, 3, 4, 5, 7, 8 años, y al final es un trastorno del espectro autista. Y al final he perdido un tiempo valiosísimo y de intervenciones en las que, desde luego, como decía previamente, no estoy hablando de intervenciones sanitarias, sino fundamentalmente educativas, de información, de interacción familiar, de social, de qué esperar, que no se le puede culpabilizar porque no es suya, de rabia, de un montón de cosas que las familias dicen si a mí esto me lo hubieran dicho hace 4, 5, 6 años, qué distinto sería, qué distinto sería todo. Tenemos el reto de dar respuesta a las personas que van envejeciendo, que tienen un trastorno al espectro autista y que en este país están a cargo de sus familias, ¿verdad? Y son dependientes de su padre, de su madre, y vienen en su casa y sus padres y sus madres van a desaparecer. Tenemos una asignatura pendiente y es la de ser capaces de hacer un diagnóstico temprano para poder llevar a cabo una intervención temprana que modifique y mejore el curso y el pronóstico de este tipo de patologías y mejorar la calidad de vida de esas personas y esos ciudadanos que tienen trastorno espectro autista así como de sus familias.